Música Quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno Oración para todos los días Señor Jesús, durante estos días quiero contemplarte en esa imagen sagrada y reflexionar sobre este momento, tu pasión cuando subes tambaleante con la cruz hacia el Calvario la cruz que tú abrazaste libremente que es la de nuestras rebeldías y miserias de nuestra muerte y de nuestro egoísmo de nuestra falta de abnegación y penitencia de nuestros caprichos y superficialidades Ayúdame, buen Jesús, a comprender el abismo insondable de tus sufrimientos y humillaciones las punzadas de la corona de espinas el peso del madero las llagas de todo tu cuerpo flagelado y abofeteado las blasfemias y sarcasmos de la gente la proximidad de la cortifisión concédeme la gracia de seguirte toda mi vida llevando mi propia cruz sin protestar ni desfallecer aunque sea pesada tú cargaste esa cruz porque viste en ella mi salvación que yo no retroceda ante el sacrificio generoso por los demás Maestro mío, enséñame a seguir tus huellas si el camino es áspero me consolaré pensando que tú lo recorriste primero Contigo ahora quiero ofrecerme al Padre con mi trabajo de cada día y mi oración con mis sufrimientos y alegrías en reparación de todos mis pecados y para que venga tu reino Amén Oración para el día tercero Cristo, que la visión de tu paso por los tribunales de la tierra los insultos, la contradicción con la entrada triunfal ahora tornada en ingratitud me permita reconocerte como Dios y Señor y que mi alma libre de gravedad de mis culpas Dame la posibilidad de mi renuncia a las pompas mundanas y que con tu gracia pueda llegar a gozar de la gloria eterna Amén Hacemos la petición que deseamos alcanzar de nuestro Padre Jesús Nazareno Jaculatorio Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Coración final de San Francisco de Asís Señor, haced de mí un instrumento de paz Donde haya odio ponga yo amor Donde haya ofensa ponga yo perdón Donde haya discordia ponga yo armonía Donde haya error ponga yo verdad Donde haya duda ponga yo la fe Donde haya desesperación ponga yo esperanza Donde haya tinieblas ponga yo la luz Donde haya tristeza ponga yo alegría Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar En ser comprendido como en comprender En ser amado como en amar Porque dando se recibe, olvidando se encuentra Perdonando se es perdonado Muriendo se resucita a la vida Padre nuestro Jesús Nazareno Rey eterno de amor y de paz Reino siempre en tus fieles devotos Y del mundo Señor en piedad Pide el 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 mundo Señor en piedad